Encontrarme alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres único Baila mi cumbia Encontrarme alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres único Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esa tierra Y que me haces soñar cada vez que me ves Y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de pie Y hace sentirme orgullosa simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi deshombre ser Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Te quiero porque como tú no hay nadie más bonito en esa tierra Y que me haces soñar cada vez que me ves Y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de pie Y hace sentirme orgullosa simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi deshombre ser ¡Baila mi guardia! Lucrecia Lucrecia Baila mi cumbia Má borré Lucrecia Má borré Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo, donde me llevo Bájame de nuevo, súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo tu sensación Ande, quítalo tú, ande, quítalo tú Borra con tus labios lo que te suyo Llegó donde nadie jamás llegó Ande, quítalo tú, ande, quítalo tú Quítame la venda que me sigo Quítame de golpe esta obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es muy superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo tu sensación Ande, quítalo tú, ande, quítalo tú Borra con tus labios lo que te suyo Llegó donde nadie jamás llegó Ande, quítalo tú, ande, quítalo tú Baila mi cumbia Lucrecia Quítame ese hombre del corazón Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo tu sensación Ande, quítalo tú, ande, quítalo tú Borra con tus labios lo que te suyo Llegó donde nadie jamás llegó Quítame ese hombre del corazón, quítalo tú Ande, quítalo tú Ande, quítalo tú Oh, 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 oh